El proceso de vigilancia escolar para el año 2019-2020, hoy se ha realizado el cierre y la apertura de las ofertas de manera pública. Ocho oferentes llegan, demostrando la confianza que tienen en la administración municipal, una administración que continúa en marcha bajo los lineamientos del ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. Este proceso ya empieza en la fase siguiente, que es la fase de evaluación de la propuesta, y el proceso de vigilancia está previsto ser adjudicado en la audiencia el 21 de diciembre a las 10 de la mañana. Muy importante porque asegurará la continuidad de la prestación del servicio una vez empiece las 12 de la noche del 1 de enero de 2019 y cuatro meses más en 2020. Se garantiza que la infraestructura y todo lo que contienen las instituciones educativas estén salvaguardados, estén cuidados, y una vez reiniciado el año escolar, pues que maestros, docentes, padres de familia, directivos docentes, pues tengan ese importante servicio justamente para garantizar la tranquilidad. Un excelente ejercicio de la Secretaría de Educación del municipio de Ucaramanga, pluralidad de oferentes, y pues solo pedimos objetividad en la evaluación de nuestras ofertas. En buenos términos, por ahora se ha visto como un proceso muy transparente desde los pliegos hasta ahorita, estamos esperando entonces la verificación.